Saludos, el béisbol nos une. Muchas gracias por acompañarnos en este camino que nos lleva rumbo a la serie El Caribe San Juan 2020. Desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, le saluda Nelson de la Rosa. En esta edición, la número 62, participarán los campeones de las Ligas de Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico, además de Panamá y Colombia que asisten en calidad de invitados. El programa de competencias, previsto del 1 al 7 de febrero, prevé un todos contra todos a una vuelta. Terminada la ronda, habrá una semifinal cruzada de primero contra cuarto y segundo contra tercero. Y un día después, los ganadores discutirán la corona. Se jugará siempre en el Estadio Mirambitor, una instalación inaugurada en 1962 y que actualmente exige una excelente grama artificial y tiene capacidad para cerca de 19.000 fanáticos. Como vemos en el calendario, habrá tres juegos diarios, por lo que está garantizada la acción a un altísimo nivel desde la mañana y hasta bien tarde en la noche. Hasta el momento, ya se conocen dos representantes de Panamá y Colombia, los dos invitados. Por Panamá, país que precisamente el año pasado como sede alternativa se llevó la corona con los toros de Herrera, clasificaron los astronautas de Chiriquí, quienes ganaron el torneo doméstico al vencer en la final, hace solo unos días, a los federales de la misma provincia. Por su parte, en representación de Colombia, llegarán los vaqueros de Montería, quienes en la final le ganaron a los gigantes de Barranquilla. Otra de las atracciones que tendrá la justa es el homenaje al Dream Team, sobrenombre que adquirió el equipo puertorriqueño que, representando a los senadores de San Juan, salió campeón en el año 1995, precisamente en el Estadion Irambitor. La escuadra, dirigida por Luis El Torito Meléndez, incluyó una constelación de estrellas de grandes ligas, entre ellos Roberto Alomar, Edgar Martínez, Carlos Baerga, Juan Igor González y Bernie Williams. Por nada de lujo será la del jueves 6 de febrero, cuando se den a conocer los nuevos miembros del pabellón de la fama del Caribe y el equipo y todos estrellas. Toda la información y detalles adicionales usted los tendrá de primera mano con nuestros enviados especiales, Maciel Cross y José Cáceres, aquí mismo, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, rumbo a San Juan 2020. Y muchas gracias por hacernos parte de su tiempo. Gracias por ver el video.